Me gustaría explicaros una cosa, dejarme que me siente, porque hay algunas personas que quieren hablar mal de nosotros, pero es que al final dicen todo lo contrario y mejor para nosotros. Dicen, Pau, vuestras fechas están muy lejos. Si nuestras fechas están muy lejos, quiere decir que nuestros clientes confían mucho en nosotros y los clientes nuevos, como digo, también confían mucho en nosotros. Esto te debería ser un punto a nuestro favor y te debería ser un indicador de que hacemos bien el trabajo. Como digo y sabéis, nosotros hacemos extranjería, laboral y homologación de cursos extranjeros. Bien, esto, nosotros funcionamos con cita, ¿por qué? Porque es una forma de organizarnos. Pensar que detrás de este vídeo, detrás de una cita o un trámite, hay muchísimo trabajo. Os lo digo de verdad, hay un trabajo de organización enorme y os pido a veces, como ahora pido paciencia, porque cada día estamos mejorando más. Pensar que llevamos solamente dos años y muy poco. Entonces, cada día estamos organizándonos mejor. Pensar que nosotros en el despacho somos bastantes personas y coordinarse cuesta mucho, mejorar procesos. Yo pido a aquellas personas que a lo mejor a veces tardamos un poco más en contestar, paciencia. Y si podéis, por favor, nos echáis una llamada y va todo mucho más rápido. Pero como digo, que las fechas estén lejos quiere decir que es un buen indicador de que la gente confía en nosotros como despacho. Porque somos un despacho honesto, transparente y que nunca cobramos a personas si el error ha sido nuestro o si el trámite ha salido desfavorable. Nosotros estamos plenamente comprometidos y luchamos para que vuestros trámites salgan adelante. Porque nosotros cobraremos si vosotros tenéis los permisos de residencia. Podéis ver muchos testimonios por internet, por las redes, en Google, hay otras páginas donde también hay muy buenas reseñas nuestras. La honestidad, la transparencia, la coherencia, la confianza, la seguridad, la experiencia, la llevamos como bandera. Y pedimos a veces un poco de paciencia, un poco de comprensión, porque estamos cada día intentando hacer las cosas mejores. Por lo tanto, aprovecho desde hoy que es viernes para desearos feliz fin de semana y un abrazo a todos y a todas aquellas personas que nos apoyáis día tras día.